¡Aún con la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió un negrito, ¡sí, de todo! ¡Aún con la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió un negrito, ¡sí, de todo! ¡Aún con la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió un negrito, ¡sí, de todo! ¡Aún con la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió un negrito, ¡sí, de todo! ¡Aplausos! 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 Aplausos!